¡Ryan! Solo hazlo. Usa tu instinto. Solo hazlo. Está bien. Eso es muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Un... Le avisaré a cazar. ¡Me toca decirle! ¡Aquí te copula otra vez! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Ah... Os agradezco muchísimo, pero... Me tengo que ir, señores. Los... Viajan mucho. Así que tengo que volar y... Los siglos hemos visto, hermanos. Perecer ante la garra del... Hoy... Hay que poner la presuña firme. Ya nunca hay que ser los últimos de la cadena alimenticia. ¡Guau! Sí, ya, claro. Hay quienes dudaban que vendrías a guiarnos. Pero yo siempre creí en el presagio. ¡Ah! El presagio. ¡Claro! ¿Me lo repites? Lo enviaron los dioses hace años. ¡Ay, no! ¡Duck, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, Gran El, debes guiarnos en la transformación de presa a depredador. ¡Hala, ya! Yo soy el Gran El. El Gran El. El. ¡Ah! Entonces es tu culpa. ¡Ya está! ¡Me voy a... ¡Casar! ¡No puches! ¡Es mi casa! ¡Ah, me caigo, sí! ¿Por qué interrumpen mi audiencia con el Gran El? Pero, 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 pero encontramos un... ¿Ah, sí? ¿Era uno muy grande? Con mucha orfueza. Oh, Gran El, ¿nos brindas dos? ¿Hoy? Pues, es que todos los grandes, él, traemos una... ¡Escolta! ¡Oh, descuida, Gran Elstad! Le diré a Blanc que traiga los... ¡Y será mejor que no lo arruine como lo hizo con mi coreografía! ¡Es que la cuenta se me fue! ¡Centro, lado, pivote, lado, paso, paso, paso! ¡Ay! ¡No entiendo para qué son los ensayos! ¡Es difícil lograr un ensamble decente... ¡A las alturas! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Busquenlo, sí, señor! ¡Oigan a esos! ¡Mis dioses! ¡Celebran que la profecía se cumple! ¡Levantamos las pesuñas en voz del gran Elf! ¡Tío, qué fuerte! ¡Tío, qué fuerte! ¡Tío, qué fuerte! ¡Tú eres nuestro Rey! ¡Tío, qué fuerte!